Sprint le pidió perdón a Nimu tras su cruce en redes sociales mil disculpas no más te voy a decir tipo no te zarpés o sea cuida tu imagen o sea ya está bastante arruinada porque hiciste cosas raras y cuida tu imagen no me quiero involucrar más con vos no te dejé de seguir por lo de Coscu te dejé de seguir por otras cosas tengo mis fundamentos para dejarte de seguir yo no 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 dejo de seguir a alguien porque sí o porque le hizo alguien a algo no yo te dejo de seguir porque mi fundamento es que sos una persona totalmente diferente a la que conocí en su momento y no te quiero seguir y nada por eso te dejé de seguir y nada te pido disculpas y tranca tranca o sea tipo realmente sé que capaz estás pasando por un momento malo o que capaz tuviste malos momentos y por eso te llegaron a tomar ciertas decisiones tranca lleva las cosas más con calma no te dejes llevar por gente toma tus propias decisiones y tranca resulta que hace un mes atrás Nimu y Sprint tuvieron un cruce a través de la red social de X cuando Nimu salió en defensa del podcast sin miedo al éxito y Sprint contestó vas rotando de gente por conveniencia Nimu no rompa las pelotas esto desató algunas respuestas de la vtuber que no llegaron a ningún acuerdo entre ambos al menos así fue hasta la última transmisión de Sprint quien aprovechó para disculparse aceptando que su respuesta fue impulsiva y pudo haber ocasionado grandes daños no voy a remeter nunca más con alguien así en redes sociales porque sé que le puedo provocar algo malo y capaz que a Nimu en ese momento con ese comentario en redes sociales le pude haber hecho mal y yo no busco hacer mal a nadie algunas veces se me zafa o sea no lo puedo controlar algunas veces como que te llenás de impotencia por algo y querés hablar y bueno me pasó eso tipo me llené de impotencia y tuiteé como un boludo no es lo que busco realmente tipo jugó cagoneta no no jugó cagoneta amigo o sea algunas veces ya cuando cuando influís o sea o tenés influencia o lo que mierda sea o te sigue mucha gente podés hacer daño boludo o capaz que alguien o capaz que le respondés a alguien boludo capaz Nimu en su momento yo sé que ella veía mi contenido y capaz que yo le pongo un comentario así de feo como le puse en Twitter le puedo hacer daño boludo y bueno o sea yo no busco hacerle daño a nadie y entiendo que pude haber hecho daño y por eso pido disculpas o sea no busco hacer daño se me zafó puede pasar errores lo cometemos todos y nada boludo yo creo que no tengo nada más que decir aparte de acá reflexioné sí ладно love you love you but that you